Muy bien chicos, pasen. Vaya Sonic, tus latidos son bastante rápidos. Bueno, eso no es extraño. Siempre estoy corriendo hacia todos lados. ¿Cuándo fue la última vez que te desparasitamos? Muy bien, Nakos. Esto podría molestarte un poco. ¿Pero qué dices, mujer? Yo soy un guerrero, Echidna. No hay daga o lanza que lastime el blindaje de mi piel. Así que esta pequeña lanza nunca podrá... Bien hecho, Tails. Ya casi terminamos. Solo una cosa más. ¿Vas a ponerme una inyección? Temo que sí, pero te daremos una bandita para el dolor. Genial. La mía es del hombre araña. A mí me dieron este adhesivo de un gigante verde. O algo así. Sí, Flash y yo somos iguales. Creo que el mío es el mejor. Ahora, vamos por un helado. Sí. Vamos, chicos. El último en llegar le quita las pulgas a Ozzy. Y quiero mandar unos saludos para... Ana Valles Gaussin, a Priscila Márquez, a Karen Bureos y a Kelly Acosta.